Creo que me voy a desprender de toda tecnología y me dedicaré a leer. Qué buen libro. Veamos qué ha pasado. Ah, mi princesa me ha dejado un mensaje. André Felipe, ¿dónde de mondá estás metido? ¡Pras de mierda! Estoy como una pila de verga aquí esperándote hace tres horas en el mondá malparido. ¡Dime dónde estás! ¿Con quién mondá estás? ¿Qué quiere que te ponga un GPS en el malparido, culo perrujueputa? ¡Me vas a volver mi hijo de puta! Malparido, que tú tienes que ser mío, careverga. ¡Te mando whatsapp! ¡Te mando mondá! ¡Te mando email! ¡Te mando correo! ¡Todo mondá! ¡Pero no me contestas! Mira que te estoy hablando suave.